Música 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 Optimus, es Energon, altamente concentrado. ¿Energon? Esperen, Lolo ¡Mátenlos a todos! Música ¡Es una trampa! ¡No disparan! ¡Le dieron a Kog! ¡Fue una trampa! La misión de los Autobots termina. Música Repito, le dieron a Kog. Envíen apoyo. ¡Envíen apoyo! ¡Malditos pedazos de Decepticons! ¡Ya! Música ¿Dónde está Koromia? Música 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 Ya viene la caballería. Música 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 Descéticos Vengan a mí. Música 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 Ahora, cuando yo lo diga, ¡vamos! ¡AutoBots! ¡Vámonos! ¡Retírense! ¡AutoBots! ¡AutoBots!